Tras conocerse las discrepancias entre el precandidato al sillón municipal por el APRA, Daniel Salaverri, y el secretario regional del partido, Carlos Martínez Polo, debido a que el dirigente criticó algunas reuniones que mantuviera Salaverri con otras agrupaciones políticas, los regidores de La Estrella y La Comuna concordaron que los problemas del partido deberían ser solucionados en casa y no ventilarse públicamente. Todo lo que es política al interno de nuestro partido se debe tratar al interno y no salir afuera. Yo creo que como secretario general, el compañero Carlos Martínez, debió abstenerse y no hacer estas críticas. Con respecto a diferentes opiniones, deben hacerlas al interno de su agrupación. Y eso es válido no solamente para el partido, pero yo creo que todas esas agrupaciones, todas las integrantes de agrupaciones políticas deben manejar estos deslindes que son propios de la democracia que debe reinar en los partidos, pero deben hacerlo al interno de su agrupación. Asimismo indicaron que brindan su respaldo al trabajo que está realizando Salaverri y otros cuestionan el hecho de que Martínez siga en el cargo. La regidora Consuelo Beso indicó que es necesario que el partido tenga un líder que lo sepa dirigir, sin embargo, su homólogo Roger Oveso respaldó la gestión de Martínez. La célula municipal respalda a Añez Salaverri. ¿Y al señor Martínez, por lo menos? Bueno, el secretario general igual tiene respeto y de hecho hay un reconocimiento a su persona. Ya debe haber un cambio porque necesitamos que haya un secretario general que nosotros nos empuje al trabajo. ¿Califica bien usted el trabajo del señor don Martínez, por lo menos? Yo tengo un respaldo a su gestión, como tengo yo un respaldo a la candidatura inminente a la alcaldía de Trujillo de Daniel Salaverri. Las opiniones y posturas son variadas, incluso entre los regidores apristas, pero claras. La demanda, en su mayoría, es la de un pronto cambio en la dirigencia regional. Gracias por ver el video.